TV Azteca Jalisco, 25 años contigo. 2004, una grieta de más de un kilómetro se abrió en el poblado Prados de Nextipac, en Zapopan. Al sitio acudieron elementos de protección civil para apoyar en las labores. Sin embargo, el bombero de 51 años, José Refugio Fuentes, falleció al caer a la zanja. 100 horas después, su cuerpo fue encontrado y sepultado como lo que fue, un héroe. TV Azteca Jalisco, estuvimos ahí. TV Azteca Jalisco, estuvimos ahí.